Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora hablamos de cannabis medicinal, una cura que ya es ley. Y hemos invitado a un especialista, a un investigador, al doctor Federico Raca, docente de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Córdoba, médico sanitarista. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo te va, Vanina? Muchas gracias por invitarme. Doctor, esta ley de cannabis medicinal, fundamentalmente, ¿a quiénes está beneficiando? El primer y principal beneficio son los y las pacientes que están actualmente en tratamiento y que hasta hace muy poquito estaban en una situación que yo llamo una triple vulnerabilidad. No solo padecen de una patología, sino que para tratar su patología deben recurrir a una terapéutica que no está disponible o no estaba disponible de manera tradicional. Y además, para poder acceder a esa terapéutica, debían entrar en el marco de la ilegalidad. Ese, creo yo, es el primer beneficio. El reducir esa triple vulnerabilidad, el garantizarle a los pacientes y las pacientes que van a poder recurrir a un tratamiento que necesitan, sin tener que tener contemplaciones con a quién le dicen, a quién le cuentan, con si hay un allanamiento en sus domicilios, etc. Yo creo que son los primeros beneficiados. Pero también creo que hay un gran beneficio a nivel sociocultural, justamente por esto mismo que estamos haciendo ahora, que es promover el debate y promover la información. Bien. Doctor, y cuéntenos, ¿qué patologías se tratan con este tipo de terapéutica? Bien. El rango de patologías es bastante amplio en general, porque no necesariamente es el tratamiento de una patología, sino de una serie de cuadros o de una serie de síntomas que vienen acompañando a muchas patologías. El más conocido quizás, y me parece que el cuadro que larga a la fama al cannabis como estrategia terapéutica, ha sido la epilepsia refractaria. Pero dentro de todo lo que son los síndromes dolorosos, tenemos una amplia gama de posibilidades de aplicación en pacientes con artrosis, con artritis reumatoidea, en pacientes con dolores de tipo neuropático, como suele suceder con patologías como la fibromialgia o con daños medulares, en pacientes que están en tratamientos quimioterápicos para cáncer o para algunas patologías complejas, cuyos tratamientos acarrean una serie de eventos adversos que deterioran mucho la calidad de vida. En estos pacientes el uso está muy difundido y es un uso también muy eficaz. Bien. Doctor, y ya para ir finalizando, el rol del profesional, el profesional de la salud con la ley de cannabis medicinal, cómo cambia, cómo lo vivencia, ¿no? Hay un gran número de profesiones de la salud que pueden vincularse, y que de hecho deberían vincularse al tema cannabis. Pero principalmente la prescripción o la indicación es, creo que, si bien lo más necesario en términos legales, pero es la menor de las intervenciones. Las intervenciones en educación, ya sea educación al paciente, educación al prescriptor, educación al resto de los profesionales, a mí me parece que es una tarea insalvable para los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales que manejamos la temática, que estamos en la temática, la parte de la capacitación, ya sea por parte de la universidad, ya sea por parte de las asociaciones civiles, también es fundamental. Y yo creo que como amalgama de todos los sectores, en una ayuda a poner un diálogo de saberes entre los cultivadores y productores, que tradicionalmente son quienes han llevado adelante estas temáticas, y el saber y la praxis universitaria, por ahí un poco más académica y más estandarizada, creo que el rol de los profesionales de salud en lograr ese diálogo y en lograr una visión superadora y la confección de materiales de capacitación que estén disponibles para todo el mundo y que sean entendibles para todo el mundo, que esto no sea un tema críptico ni un privilegio saber sobre cannabis, yo creo que ahí cumplimos un rol fundamental como profesionales de salud. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Federico Borraca, docente de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Córdoba y médico-sanitarista.